¿Cuáles son los departamentos? En la mansión, en Valle de Bravo, con bosque, lago artificial, albercas, pero con 20, 30 mil metros cuadrados, ¿de dónde? Y todos que informen por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes. Y los periodistas que están cumpliendo una función pública, que las radios, las estaciones de televisión, son concesiones que se otorgan. Entonces, además, por cuestiones éticas, más, si son los que sientan en la silla de los acusados a todos los ciudadanos. ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad política? Entonces, sí es interesante. Estamos viviendo tiempos interesantes.